El que sabroso está, Mariana, 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 la jale, tu hueso sabroso está, el hueso, María, el que sabroso está, pobrecito es el hueso, que se queda tan solito, el hueso, María, el que sabroso está, el hueso, el hueso y la masa lo verá, y la masa lo verá, el hueso, María, el que sabroso está, 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 ¡Gracias!